Liberaron a la menor de 8 años que iba en la maletera de un vehículo Station Vago que fue robado en la avenida Marañón en Los Olivos. Francisco Rivera Palomino, padre de la niña, dijo a la policía que los ladrones, luego de darse cuenta de la presencia de ella, siguieron con su rumbo. Horas después, decidieron extorsionar a Rivera. El vehículo fue encontrado en Comas en Año Nuevo. Y la menor ha sido encontrada en la avenida Cantacallao. Y bueno, gracias a Dios la niña está sana, salva. Eran 6.000 soles que les pedían a cambio de la menor. Tras reunirse en la Divincri de Los Olivos, la familia fue a casa de un amigo en el Girón, Canadá, en la urbanización Huakiyay, en Comas. Lo cierto es que la han mantenido en cautiverio más de 24 horas, como refiere la niña. Estaba cuidada o custodiada por una fémina. Y bueno, ante tanta presión de la policía, ya estaban acercados los plagiarios. Ellos cortaron la negociación con el papá, porque con él nada más se comunicaban para negociar la diversión de su hija. Entregaron a la menor y el vehículo al verse acercados por la policía, que sigue tras los pasos de estos delincuentes.